La Ciudad de México conmemora esta semana el primer aniversario del terremoto que dejó más de 2 millones de damnificados. El devastador sismo se cobró la vida de 369 personas y dejó cuantiosos daños materiales. Ezequiel nos enseñó hace un año su casa en ruinas y así sigue. Tiró el techo y los muros, pero se quedó sin dinero para completar la demolición y se ha tenido que mudar a otro pueblo. Su vecina Maribel nos pone en contacto con ella. Sí recibí una ayuda, pero no me alcanza porque la mano de obra está muy cara. Los materiales encarecieron muchísimo. A Eurídice la entrevistamos hace 12 meses en el patio de su casa. Quedó inhabitable, la echaron abajo y ahora vive con su madre, sus dos hijas y una sobrina en tiendas de campaña. Una fundación ha prometido reconstruírsela a cambio de los 6.000 euros que recibió del gobierno mexicano. Yo preferiría mi casa, la casa que teníamos y no haber pasado lo que vivimos. Doña Sofía limpiaba escombros hace un año al fondo de un callejón. Ahora la encontramos preparando los guisos para los tacos que vende en la calle. Pide una ayuda acorde con los daños que sufrió su casa. Para poder meterle mano, ¿por qué voy a empezar y no voy a terminar? Pues con decirte que yo a veces prefiero quedarme ahí de entrada, me da miedo. Es el antes y el después de solo tres de los más de dos millones de damnificados por los terremotos.